Con la firme intención de darle continuidad a su trabajo al frente del gobierno de Tlacolula, el doctor Fausto Díaz Montes, candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, encabezó un recorrido por las calles del municipio para atender a la gente, sumar simpatizantes a su campaña y refrendar su compromiso con los tlacolulenses. El martes 29 iniciamos el recorrido por las distintas calles de Tlacolula con el propósito no solo de convencerlos para que nos den el voto a favor de nosotros, sino también para conocer cuáles son las inquietudes, las necesidades, lo que ellos quisieran que se mejorara. Lo anterior, con el objetivo de que los pobladores lo favorezcan con su voto y logre su meta de reelegirse como presidente municipal, cargo que dejó tras pedir licencia para participar en la contienda del próximo 1 de julio. En ese sentido, señaló que el trabajo que realizó al frente de la administración actual lo respalda, por lo que buscará darle continuidad al trabajo que viene haciendo desde que tomara el cargo como edil municipal hace dos años. A diferencia de los candidatos que participan por primera vez, nosotros que vamos por un proyecto de reelección, pues tenemos también la oportunidad de valorar, de medir hasta dónde lo que hemos realizado en años anteriores ha sido del agrado y ha sido también bien valorado por la ciudadanía. También resaltó los aspectos que lo hacen destacar entre la baraja de candidatos y abundó en sus virtudes políticas, las cuales lo diferencian del resto de aspirantes a ocupar el cargo de presidente municipal de Tlacolula de Matamoros. Hay capacidad y hay experiencia, hay compromiso con Tlacolula y hay el deseo firme de trabajar de manera honesta, de la mano, con todos los ciudadanos. Fue lo que prometimos en una campaña anterior, de poner toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, todas nuestras relaciones que hemos construido a lo largo de los años, lo cual nos permite que hoy podamos tranquilamente convocar a los amigos que son diputados, representantes tanto del gobierno o del estado, las dependencias federales y escuchan nuestro llamado, nos tienen confianza, saben quiénes somos y por supuesto eso hace más fácil la gestión y permite atraer más recursos para Tlacolula. Quien pueda llegar por primera vez y no tenga experiencia administrativa seguramente va a enfrentar mucho más dificultades y por más que tenga buenos deseos las cosas no se van a lograr, porque ser un buen presidente municipal se logra no solo con tener ganas de serlo, hay que tener la capacidad, la experiencia y las relaciones necesarias para que esto se logre. De igual forma, apuntó que a su favor cuenta con una gestión que ha trabajado por un municipio mejor y a la cual la población le ha otorgado su respaldo, apoyo y voto de confianza, por lo cual tiene un compromiso con la sociedad. Yo creo que lo más importante, y eso lo he reafirmado, no se trata de hacer promesas y hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir a una persona cuyo trabajo ya lo conoce, que ya sabe cómo se conduce siendo un servidor público y tiene esa ventaja porque sabe qué le gusta y qué no le gusta. Esa es la ventaja que tenemos quienes vamos a una reelección de quienes estarían por primera vez. Y quiero decirte que la administración pública municipal es bastante compleja y que en estos años, año y meses, hemos logrado encontrar ya el mecanismo para que podamos avanzar mucho más rápido. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Erick Ríos.